A ver, a mí me toca dar un poco la parte que a mí me gusta, pero me da la sensación de que a otra gente no tiene por qué gustarle tanto, porque es la parte más técnica o de infraestructura y por eso insisto en que me interrumpáis, porque no conozco muy bien hasta dónde llegáis vosotros ni dónde queréis llegar y puede ser que me extienda demasiado al hablar de un tema o puede ser que me quede corto. Entonces, bueno, si veo caras de aburrimiento o de incomprensión, pues intentaré aclarar, pero si no, interrumpidme. Yo a la hora de preparar esta presentación de hosting y plataformas tecnológicas, que es una muy amplia, lo que me he planteado es un poquito daros ciertas nociones y paralelismos o comparaciones con otros sectores que os puedan ayudar a tomar decisiones cuando seáis asesorados básicamente por la gente que os hace la página web, seáis vosotros una agencia o otra persona, que os suenen esos términos, ¿no? Cuando hablamos de hosting compartido, de servidores, de cloud o de virtualizaciones, de Linux o de Windows, dentro de tiempo en lo que es una hora, ¿vale? Os cuento un poco sobre Arsis, ¿conocíais ya nuestra empresa? Tampoco os voy a contar toda la vida, solo a deciros que llevamos en esto casi tanto tiempo como Google o igual más, llevamos 17 años trabajando en el mundo de Internet, en el alojamiento web y somos una empresa española que está en Logroño, la sede central, ¿vale? Entonces tenemos más de 500.000 dominios, no sé por dónde estoy ya de cifras. Y si queréis, lo que sí que os recomendaría es que si queréis seguirnos un poquito las novedades que vamos haciendo y demás, pues que participéis en el perfil de Twitter que lo tenemos bastante activo. También el de Google+, que me va a matar Isabel, de hecho en el de Google+, somos de los sitios como más seguidores de toda España. Y nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con alojar webs, pero no las hacemos, que eso es una confusión que suele haber bastantes veces, y llama alguien y dice, oye, pero me hacéis la web, no, nosotros damos lo que es el servicio de alojamiento de una página web, y todo lo que tiene que ver, tenemos un pool de aplicaciones también relacionadas con marketing online y demás, hacemos registro de dominios, pero no hacemos páginas web, ¿vale? Y como esto va a exportar, también os quería contar que nosotros exportamos, exportamos servicios, no enviamos nada físicamente, entonces no tengo ni idea de cosas de logística y demás, pero es un ejemplo de cómo a través de internet una empresa pequeñita que fundaron dos personas en un piso y hace 17 años, pues tiene presencia en Francia, en Portugal, y a través de R6S, tenemos presencia en todo el mundo, porque tenemos clientes de Sudamérica, de Estados Unidos, de México, de un montón de países. Gracias. Vale, a mí ya me han presentado, soy Alberto Blanch, yo estoy en desarrollo de negocio, que es dentro de lo que es producto la parte más de marketing, ¿vale? Y quería saber un poquito de vosotros, por lo que me han dicho, ¿tenéis web todos? ¿Y vuestra web vende? O sea, ¿tenéis un sistema de ventas? ¿Ya montado? A la gente que dice que no, tengo un compañero que siempre dice que mienten, porque desde el momento que tienes página web, en parte ya estás vendiendo, porque estás favoreciendo que te llamen, que pasen luego a verte a tu tienda física y demás, pero veo que algunos sí que tenéis módulos de comercio electrónico montados, ¿no? Y conocéis cómo está hecha vuestra web, creo que os pasaron un cuestionario estos días, y tenéis claro dónde está alojada, cómo está alojada, de qué va... ¿Sí? ¿Alguno sí? Más o menos. Y ahora es cuando viene la parte en la que intento explicar de qué va todo esto, ¿no? Desde lo de a qué huelen las nubes, ahora habéis oído hablar mucho del término de cloud, ¿no? Y de las nubes y demás, ¿sí? Bueno, yo intentaré explicaros un poquito de qué va esto del cloud. Si sois gente técnica, todas estas palabras, bueno, pues las entendéis perfectamente, igual hay incluso mejor que yo, por ejemplo, que está ahí Sergio, sabe perfectamente, pero si os digo VPS, virtualización, Red Hat, todo este tipo de términos, no lo estéis muy claros, ¿no? ¿O sí? Es que lo que quiero es un poquito que os suenen este tipo de cosas, sin pegaros una brasa tremenda sobre todo este tipo de cosas, porque yo soy el primero que si no me dedicara a esto, pues el día que fuera a hacer una página web, si me tengo que enfrentar a todo este tipo de decisiones, lo pasaría un poquito mal, ¿no? Tengo que meter más horas dedicándome a entenderlo que a tomar la decisión. Y, bueno, si busco paralelismos con la vida real, que esto es un poco virtual todo, a mí me recuerda esto a buscar casa, ¿no? Un poquito. El mundo del alojamiento. De hecho, la palabra hosting es eso, es alojar, y hay productos que tenemos que se llaman hotel. Bueno, esto es donde alojo mi web. Sabéis que cuando tú te haces una web, tu web realmente la estás colgando en un ordenador que está conectado a internet, que está por ahí en la nube, en un datacenter, para que todo el mundo pueda acceder a ello, ¿no? Entonces esto se trata de buscar dónde quiero dejar esa web para que esté bien alojada. Y si tengo que tomar la primera decisión cuando estoy comprando una casa, ¿no? O si lo llevo a mi caso de yo quiero buscarme alojamiento, pues una de las primeras decisiones que se suele tomar es comprar o alquilar. ¿Sí? En España casi todo el mundo compra, ¿no? Generalmente aquí, ahora igual esto cambia, pero hasta ahora casi todo el mundo era de comprar y bueno, pues me vais a permitir, cuando hago comparaciones seguro que muchas cosas tienen lecturas que no se aplican en el mundo del hosting o que no tienen tanto sentido o igual no estáis de acuerdo, pero es simplemente por llevarlo un poquito a un mundo más cercano como es el de las inmobiliarias, ¿no? Si yo me voy de alquiler no tengo inversión inicial, ¿no? O tengo la inversión, pues la fianza, pero es poquito dinero, no tengo que soltar toda esa pasta. ¿Puedo llegar a negociar con el casero y págame la luz? ¿O quiero que tenga un servicio, yo qué sé, el ADSL que también está incluido, la portería y demás? Incluso a mí me ha pasado, yo, bueno, vivo en Logroño, pero cuando he vivido en Barcelona, viviendo de alquiler podía permitirme vivir en un sitio mucho más céntrico que cuando quería comprar, ¿no? Porque comprarme tenía que ir, yo qué sé, a 50 kilómetros de Barcelona, pero en cambio de alquiler sí que me podía permitir vivir en un sitio pues más parecido a donde yo quería, ¿no? Y vale, no era el propietario, ¿no? Pero en cambio si compro casa lo que tengo es que tengo bastante inversión, bueno, el que tiene dinero, si no nos metemos en una hipoteca, pero lo que quiero decir es que tienes que pagar mucho más dinero, tengo que hacer igualmente el mantenimiento, correr a mi cargo, ¿no? Yo voy a seguir teniendo unos gastos por ahí recurrentes y la diferencia que vamos a ver es que en el mundo de las inmobiliarias puede ser que a veces se revalorizan las casas, ¿no? Depende de la temporada, pero desde luego en el mundo del hosting, pues bueno, no es así. Y cuando estás tomando un poquito la decisión de alojarte en tu casa o irte de alquiler a un hoster, pues una de las cosas que quería resaltar es, bueno, aquí con este chiste de qué pasa con mis datos cuando explotan, ¿no? Tengo un plan de recuperación. Los hosters sí que tenemos cuidado en estas cosas. Cuando tú te montas tu propio sistema en tu casa, pues es más probable que no tengas la capacidad de montarte algo bonito. No soy nada imparcial, os lo pongo aquí. Intento decir, bueno, los hosters nos dedicamos a esto. En concreto en Arsys tenemos un datacenter que tiene sitio para 15.000 servidores, que tenemos administradores de sistemas que están ahí 24 horas al día, tenemos líneas redundadas de conectividad, tenemos un sistema de refrigeración, tenemos un montón de cosas que cuando intentas montarte un servidor en casa, pues no puedes tener o te sale bastante caro tener. No sé si alguno de vosotros tenéis servidores en vuestra empresa, servidores para alojar vuestra página web. Yo tengo amigos que sí que lo tienen así, ¿eh? Y bueno, lo que tiene como consecuencia es que el servidor de esta persona no está como esto, que esto es una exageración que hay por ahí, ¿no? De esta foto de todo cables y todo desordenado, pero sí que es verdad que no es la misma situación que tiene un datacenter como el de los hosters. No hablo ni siquiera de Arsis, todos los hosters en general tenemos una infraestructura dedicada para esto. Y eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Si alguien nos dice, bueno, lo vamos a alojar en casa, aparte de esa inversión inicial, te doy en cuenta, vais a tener 24x7 de administración, vais a tener medidas de seguridad física, incluso de que no te entren a robar dentro del datacenter, seguridad antiincendio, seguridad contra crecidas de temperatura o demás. Entonces, por eso, en el mundo del hosting, los hosters, que no somos nada imparciales, recomendamos alojar en un hoster. Vale, y suponiendo que hemos tomado la decisión ya de alojarnos en un hoster, que es lo que hace la mayoría de la gente, para mí el siguiente paralelismo que me encuentro es un poquito hotel o apartamento. Esto quiero ir luego a la parte de compartido y dedicado, ¿vale? Cuando os vais de vacaciones también tomáis la decisión a veces, ¿no? ¿Me voy a hotel o me voy de apartamento? El apartamento suele ser una inversión bastante más grande, lo tienes que contratar por meses y demás, pero no es, o sea, es caro, pero solamente es caro cuando va mucha gente. No sé si es el paralelismo que está, no está triunfando, gracias Sergio por decirmelo, voy a ir directamente a compartido y dedicado. Sabéis que en hosting sabéis que tenéis, una cosa que se suele hablar es planes de hosting compartido y planes de hosting en servidores dedicados. ¿Entendéis lo que es la diferencia entre una cosa y otra? Cuando os lo comentan, no, no. Pero en cambio a veces igual sí que cuando vais a montar la web, sí que os habéis preguntado dónde tenéis alojado vuestra página web, ¿sabéis si está en un servidor dedicado o no? ¿Sí? ¿Tú qué lo tienes en un? En un servidor dedicado. ¿Y sabes por qué? Bueno, creo que tienen, creo, que tienen todo el correo, toda la parte web, nuestro RP y todo lo mismo. El RP. ¿Alguien más que tenga por aquí que sepa por qué tiene las cosas en un sitio o en otro? Bueno, yo os comento, en el mundo de lo que es el hosting, esta suele ser una de las primeras elecciones que se toma. Cuando ya hablamos de compartido es muy sencillo. En una misma máquina, bueno, está intentado ilustrar así, repartimos el espacio entre varios clientes, ¿no? Entonces es lo que se llama compartido porque tu servidor está repartido entre bastantes clientes. Entonces, en ese servidor está alojado tu web, la tuya, la de otra persona y demás. Y ese servidor tiene que compartir su RAM, su CPU, su conectividad y todo, entre todos los que están en esa web. Por un lado, tiene de malo que el rendimiento es menor, pero todo depende del número de visitas que tú tengas en tu página web. Hay veces que no es necesario tener un servidor para ti solo si en tu página tienes 50 visitas al día o tienes un blog personal, ¿no? ¿Para qué te vas a poner un servidor dedicado para todo esto? Y la diferencia de precios es bastante considerable en tener un plan de hosting y tener un servidor dedicado. Además hay una diferencia bastante importante. Generalmente cuando hablamos de servidores dedicados estamos hablando de que tenéis que tener conocimientos de administración. A ti el servidor te lo gestiona alguien, ¿no? Y esa es la persona que tiene conocimientos de administración y tú si necesitas cualquier cosa se la tienes que pedir a esa persona. En el caso de un hosting compartido siempre lo que se suele hacer es que el hoster da una capa más de servicio sobre lo que es la máquina, ¿no? Aquí te dan la máquina, como que te entra un ordenador y aquí te doy una máquina con un panel de control en el que tú tienes la posibilidad de instalar cosas, de crear cuentas de correo y demás. En el dedicado te puedes instalar tú también un panel de control que hay en el mercado, pero ya tienes que tener tú el conocimiento de instalártelo o que te lo instale alguien y demás. Entonces, en el caso de compartido versus dedicado, al final el resumen es que aquí tengo menos rendimiento porque estoy compartiendo mi máquina con un montón de gente, pero también tengo un coste mucho menor y tengo que tener menos conocimientos porque en general me dan un panel que ya está administrado por el hoster y donde solo tengo que hacer algunas cosas. En cambio, en el servidor dedicado tengo que tener bastantes más conocimientos para administrar. Es más caro, la ventaja es que tengo mucha más libertad y que tengo todos los recursos para mí. Físico virtual, ahora es una cosa que oiréis bastante. ¿Lo habéis oído en vuestro caso? ¿Sabéis si estáis en una plataforma física virtualizada? ¿Alguno? ¿Tú sabes si tu servidor dedicado es...? Yo aquí ponía un paralelismo, tampoco sé si será muy acertado o no, pero entre el mundo físico y el virtual al final es evidente. Si yo tengo una llave USB, si esta llave USB se me queda pequeña o borro cosas o no puedo hacer que mi llave USB tenga más capacidad. Mi disco duro. Y tampoco está accesible desde cualquier parte, la tengo que llevar conmigo esa llave. Cuando tú tienes algo en la nube, lo primero es que puede crecer contigo. Son plataformas que pueden crecer, no están limitadas físicamente y además puedo acceder desde cualquier sitio que tenga conexión a internet. No la tengo que llevar conmigo. Entonces, en el mundo de los servidores pasa una cosa un poco parecida. Hasta hace unos años, en general, todos los servidores eran la máquina física cuando hablábamos de un servidor. ¿Eso qué hacía? Que a nosotros nos traía y a los clientes también muchos quebraderos de cabeza porque si tú tienes un ordenador que al final un servidor, cuando hablo de servidor, es un ordenador. Se te quedaba pequeño, por ejemplo, de espacio en disco o de CPU. No quedaba otro remedio que pararlo y o aumentarle el disco o ponerle más discos o cambiarle la CPU o pasarlo todo a otro servidor. Pero no podía crecer dentro de ese servidor. Eso implicaba parar la página web o hacer una reinstalación. Es un pequeño follón de los que todos queremos evitar. Cuando tenemos un entorno virtualizado, lo que tenemos es un montón de máquinas, en el caso de Arsis, un montón de servidores que actúan, tienen una capa de virtualización de forma que nosotros lo podemos partir en servidores independientes de tamaños distintos. Podemos crear varios servidores dentro de uno o podemos hacer un servidor del tamaño de muchos servidores. Eso nos permite tener servidores que tengan 32 CPUs cuando está basado en 4 servidores que tengan 8 CPUs. No sé si está quedando claro el concepto de la virtualización. Sí, dime, dime. ¿Cómo se cruza este concepto con el anterior? Por ejemplo, ¿un servidor dedicado nunca podrá ser virtual? No, no, no. Es precisamente donde se empieza a rizar el rizo. Lo tradicional era que tú tenías máquinas físicas y se hablaba de máquina dedicada porque a ti te habían dado un servidor para ti que no estaba compartido. Y ese servidor, digamos que la CPU, la RAM, todo lo que tuviera, era tuyo. Ese concepto se puede mantener en el mundo virtual en el sentido de que tú administras la máquina y esos recursos son tuyos exclusivamente. Pero ya desligas el concepto servidor de lo que es la máquina física. Tú podrías estar teniendo un servidor propio dentro de una máquina en la que haya más servidores, pero ya te estás garantizando que la RAM o la CPU que tiene ese servidor es tuyo y que si te han dicho que tiene 4 GB y esos CPUs, esos 4 GB y esos 8 CPUs son tuyos. Aunque estés en una máquina compartida con los demás, no van a poder nunca utilizar tus recursos y tú vas a tener total control de administración sobre esa máquina a la hora de reinstalarle, cambiar, reinstalarle cosas y demás. No sé si está quedando claro, no, porque es un poquito complicado, pero es... ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál sería el tamaño de necesidad que marcaría lo que sería un pequeño consumo a un gran consumo o la que ahora va a estar un poco en eso? Porque web pequeña, o sea, a ti me sabemos lo que es, ¿no? En el mundo virtual que es un cliente de poca o de más capacidad de decir en qué se basa el número de visitas, esas visitas de donde vengan, qué información, qué residuos de información a ella, porque al final no creo que es la capacidad, ¿no? Porque marcará un... Sí, los factores con los que se los juega en el mundo hosting es, por un lado, espacio, el espacio de tu web, tú puedes tener una web muy poco visitada, pero que requiera mucho espacio igualmente, ¿no? Pues porque eres un fotógrafo que cuelga imágenes brutales y demás y eso sí que es verdad que depende del hosting y de los planes de hosting, pues puede ser que ya te quedes corto y tengas que pasar a un servidor. Depende también muchas veces de... Has dicho del tráfico, la transferencia en sí no es problema, tú deberías poder tener todas las visitas que quieras, aunque estés en un hosting compartido, pero es verdad que se puede resentir mucho el rendimiento, ¿no? Entonces, ahí es cuando se recomienda pasar a un servidor que tenga capacidad de procesamiento alta y que pueda procesar. ¿Cuál es la cifra exacta de visitas? También depende de qué hagan esas visitas en tu página. Si son visitas, imagínate que tú tienes streaming de vídeo, va a tener mucha más carga que si tienes una página en la que lo que la gente se encuentra es un pequeño texto con un formulario. Entonces, tampoco te puedo dar una respuesta concreta. Me imagino que también dependerá de la capacidad de la propia capacidad del hoster. Claro, claro, claro. Ahí está la conectividad del hoster. Digamos que, de todas formas, lo que hay que quedar claro es que en un compartido generalmente la capacidad es muchísimo menor. ¿Cuándo das el salto? Depende. O cuándo empezar directamente desde un servidor o en un hosting compartido. También depende. En el caso de otro motivo para pasar a un servidor dedicado, muchas veces es liberarte de las cosas que te imponemos cuando estás en un compartido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estás en un servidor compartido, Arsis es responsable de que toda esta gente no tenga ningún problema. Entonces, tiene que poner ciertas medidas de seguridad o tiene que poner ciertas limitaciones en algunos parámetros del servidor o la versión que tiene ese sistema operativo es la misma para todos y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú quieres, imagínate, tener algo distinto a esa configuración de serie que te damos en un compartido, sí que tienes que acabar cogiendo un servidor porque al ser algo estándar y compartido no es personalizable de esa forma. Entonces, igual quieres cambiar un parámetro de PHP y hay algunos que son personalizables pero igual otros no porque comprometen la seguridad. Pero si tú aún así quieres hacerlo pues lo puedes hacer dentro de un servidor porque ahí ya no estás comprometiendo a los demás. ¿El concepto virtual físico queda claro o no? A nosotros la ventaja que nos da como hosters es que una vez que los servidores son virtuales y a vosotros como clientes cuando tú estás en un servidor virtualizado y quieres crecer porque se te ha quedado pequeño ya no necesitas reinstalar o ya no necesitas cambiarte a otro modelo físico ya no estás atado a ¿cuántas veces habéis cambiado de ordenador en vuestra vida? Muchas, ¿no? Imaginaros que vuestro ordenador no tuvieras que cambiarlo simplemente pudieras reconfigurar los valores. Claro que mucha gente hace abre y le pone más RAM pero hay un momento en el que la placa madre se te ha quedado pequeña y tiene que poner otra placa que soporte más RAM entonces al final acabas teniendo un ordenador nuevo por dentro. Entonces lo que se busca con el mundo virtual es que tú te olvides ya de la parte física te da igual si ese servidor es este modelo o este otro o si vas a poder crecer o no en RAM pueden crecer y de hecho lo hemos montado de forma que puedas crecer pues moviendo las barritas en un panel de control sin tener que tener tampoco demasiado conocimiento. Y bueno como os decía todo en la vida no es nada blanco ni negro yo había puesto un par de paradigmas que tampoco han funcionado muy bien pero lo que quería decir es que bueno hemos hablado de hoteles de apartamentos de comprar o de alquilar realmente veréis cuando vayáis al mundo del hosting que hay colores o sabores intermedios yo os había pintado recordemos lo que es el estar en tu casa o el estar en un hoste el estar en un entorno compartido en una máquina con más gente o estar en tu propia máquina dentro de esto puede estar en un entorno físico o virtual pero luego vamos a ver que hay muchos intermedios por ejemplo el housing es otro concepto que quiero que os suene un poquito imagínate que tú tuvieras tu servidor pero alojado en tu en tu en tu empresa físicamente tú lo tienes allá y dices pues me he quedado preocupada porque es verdad que no tengo ni sistemas anti incendios ni sistemas anti robo ni tengo nada y me gustaría tenerlo en un sitio que esté realmente protegido en un sitio así de limpio de bonito y demás y es posible lo que se hacen los hostes y eso se llama housing es uno de los termes o colocation también creo que que se suele utilizar nosotros te damos un poquito de espacio en uno de nuestros armarios y nos encargamos de que eso esté alimentado ininterrumpidamente y si se cae la red porque ha habido una tormenta o lo que sea eso siga alimentado que siga protegido de anti incendios que esté la temperatura adecuada de más entonces se cobra eso simplemente lo que es la parte de la conectividad y el hecho de estar agujado aquí al final el servidor es tuyo pues hacer con él lo que quieras pero estar agujado en un hoste entonces esto ya es un mix de lo que de lo que habíamos estaba hablando por ejemplo algunos hostes damos servicios como lo que es la plataforma dedicada a hosting le llamamos nosotros que viene a ser hay gente que te dice oye yo es que tengo unas necesidades muy grandes y quiero garantizarme pues un hardware en concreto pero no tengo conocimientos de administración y quiero que te encargues tú de que eso tenga un panel como el que te dan en el hosting compartido que es que era muy cómodo y muy fácil de utilizar bueno pues ese tipo de cosas intermedias existen también y luego vendría aquí la parte de cloud no se como voy de tiempo como podéis comprobar nos cuesta a veces explicar a nosotros las cosas cuando intentamos explicaros las de oye esto es el virtual o no lo es y a veces decimos bueno pues mira es magia y a correr tengo un vídeo por aquí que intentan explicarlo no también tiene sus lagunas pero como menos como mínimo es gracioso a ver yo soy una persona muy desconfiada no lo puedo evitar yo no me pido de nadie yo cuando voy a un sitio en cárcel lo busco yo para que no me den rodeos soy tan desconfiado que cuento los veros hechos de las datas y tengo mis motivos que en la caja pone de 45 a 50 unidades y a veces vienen menos soy desconfiado pero también reconozco una buena idea habéis oído hablar del cloud computing yo hasta hace poco tampoco pero seguro que muchos habéis escuchado el término nube informática es lo que tiene no saber inglés que te lo traducen a castellano y ya lo entiendes a la primera siempre ha sido habitual representar internet como una nube en la que estaban las páginas web y que el usuario consultaba desde su ordenador podría decirse que la nube es lo que había entre vosotros y las tías y pelotas bueno la idea del cloud computing es la siguiente es un sistema informático que permite almacenar software datos, documentos y todo tipo de archivos en un espacio virtual al que puedes acceder en cualquier momento y desde cualquier sitio y eso amigos es estar en las nubes y seamos sinceros antes estar en las nubes era ser poco en las nubes estaban solo los tontos y los que fumaban hierbas raras pero ahora no ahora en la nube están los listos porque no necesitas nada lo guardas todo en la nube y ¿cuál es la ventaja de tener las cosas en la nube? pues por ejemplo que no pierden la llave esto se consigue porque hay una gente muy lista que tiene unos ordenadores muy potentes los de Arsis en los que guardan y gestionan los archivos que tú dejas allí oye, que quiero enviar una copia te la envían oye, que he hecho cambios te lo guardan oye, que tengo hambre pues a mí que me cuentas te pides una pizza la nube se utiliza cada vez más por parte de particulares empresas e instituciones bueno, yo por ejemplo tengo en Arsis mi página miquinaldal.es y esto es muy significativo y a mi padre sobre los misioneros de carretera donde ve a camioneros aparcados entra que allí se come bien que yo le decía papá donde para los camioneros se para a hacer del todo menos a comer por lo menos los camioneros y a esto los técnicos le llaman cloud computing pero vamos que es el traje que yo te lo guardo de toda la vida que se acabó el miedo a perder un papel o a ir a un sitio y que te falta justo ahí una copia de algo porque con un 7 smartphone o desde cualquier ordenador con Arsis te conectas y ya lo tienes no se inventa una cosa tan útil desde la raqueta matamoscas bueno, con esto del cloud computing tú solo metes los datos del resto ya se encarga Arsis porque son como los camareros de los hoteles carros que están ahí siempre que los necesitas y ojo que solo pagas por lo que usas como la gasolinera las panaderías o las cabinas de los sex bueno que creo que ya me habéis entendido la comparación alguno habrá que diga yo es que si no lo veo pues si no lo puedo tocar pues nada pero vamos a ver chiquillo tampoco has tenido nunca de la tangielina y oliquidin que piensas en ella por favor bueno no olvides el concepto cloud computing la llamada nube informática porque va a dejar los CDs para lo que realmente sirve para colgarlos en la terraza y asustar a las palomas que nos vemos en las nubes con Arsis bueno realmente aquí Miki lo que hace es dejarlo más reducido a lo que es un almacenamiento en la nube tipo el well drive o el dropbox o el disqueuronite parece que es un sitio donde dejar datos cuando es algo que va bastante más allá pero bueno me había parecido un poquito divertido vamos a ver por aquí donde íbamos vale como decía Miki una nube es como hemos dibujado todos en la carrera internet pintamos un ordenador aquí estoy yo aquí está la otra sede de mi empresa y entre medio hay una nube que eso es internet y que por ahí hay un montón de conexiones que van pasando los datos por un montón de sitios entonces el término cloud porque se ha puesto ahora de moda no sé si lo habéis oído mucho pero yo no lo hago más igual porque estoy en el sector pero lo de cloud lo digo asociado a todo y no solamente en el sector porque al final cuando hablas con Apple si tenéis un iPhone o demás pues resulta que está el iCloud y que eso sí que es solamente un sistema para guardar datos o en Amazon también está ¿cómo le llaman? ¿cloud drives? ¿también? sí puede ser muy asociado también de nuevo a lo que es alojar tu música tus libros y demás en el mundo del hosting nosotros también lo hemos adaptado para el cloud hosting ahora os explicaré por qué y también como término cloud computing yo de toda la vida lo que lo he asociado es a la ventaja de no tener que ejecutar los programas o hacer las computaciones en tu ordenador sino en la nube imagínate que tú estás en la universidad y quieres hacer unas cuentas muy potentes con unos desarrollos tremendos pues sin tener un ordenador utilizando los ordenadores de la nube que están todos interconectados y que tienen una gran capacidad de procesamiento tú ya lo haces en la nube pues esto es un poquito lo mismo cuando se hablaba de que no íbamos a tener software casi instalado en nuestro ordenador sino que lo íbamos a ejecutar desde la nube y eso poquito a poquito por ejemplo en mi empresa nosotros trabajamos todos con thin clients con ordenadores tontos que realmente lo que es el ordenador tiene muy poquita cosa y están conectados a ordenadores virtualizados que están alojados en el datacenter pero ¿qué es lo que pasa en el mundo del hosting? me saltaré el chiste en el mundo del hosting es un poquito lo que os comentaba nosotros siempre hemos sido una empresa cloud por definición cloud es internet y una empresa que da servicios de internet pues está servicios cloud pero el cloud hosting a lo que nos referimos es a que ya todo está virtualizado y ya siempre puedes crecer tener una plataforma escalable en la que crear un servidor cuesta pocos segundos antes cuando querías tener un servidor tenías que llamar oye tengo stock no tengo stock de este modelo era como comprar un ordenador físico ahora que está todo virtualizado arrancar un servidor es darle a un botón o cambiarle la RAM o cambiarle el disco o crear un clone de ese servidor todos son cuatro pasos prefiero que es que con el concepto de que es algo flexible y escalable que al estar virtualizado te quitas la atadura de estar ligado a una cosa física y llevároslo a la mente de que es como si tú ya jamás tuvieras que volver a cambiar de ordenador en tu casa cada dos años porque se te ha quedado pequeño entonces para nosotros eso es revolucionario porque a nosotros nos ha permitido también olvidarnos de nuestro stock de hardware nosotros tenemos un montón de servidores y ya no tenemos que andar preocupándonos de que un servidor se da de alta y a los dos meses el cliente lo da de baja y entonces ¿qué haces con ese servidor? y lo tienes que volver a borrar y poner eso nos permite también hacer cobro por horas ¿vale? hasta ahora los servidores pues siempre los andamos cobrando mínimo a mes y ahora sí que es posible tener un servidor imagínate utilizarlo para tres horas porque quieres hacer unos experimentos o unas pruebas o quieres probar una configuración y apagarlo a nosotros no nos importa como tenemos la la plataforma entre comillas ya de servidores puesta y solamente le vamos añadiendo más según vamos viendo que va a hacer falta más no nos importa que alguien lo enchufe este tres horas lo de baja ¿vale? y eso también es otra flexibilidad para vosotros aquí había puesto un diagramita de cómo está montado el sistema de de Cloud Builder tampoco voy a meterme mucho en ello simplemente para que os hagáis una idea estáis viendo que hablamos de Firewalls hablamos de VPNs de balanceadores de carga servidores almacenamiento en red todo es controlable desde el mismo panel ¿no? cuando antes cuando tenías un servidor solamente controlabas ese servidor ahora con un panel controlas todos los servidores pero también otros elementos de la red ¿vale? bueno se supone que todos vamos a acabar en la nube tarde o temprano y cualquier día estos estamos virtualizados si hemos tomado ya la decisión de si vamos a estar en un servidor dedicado si va a ser virtual o no si va a estar en un servicio tipo Cloud Builder la siguiente decisión que nos suelen plantear es Windows-Linux vosotros ¿cómo lleváis? ¿todos estáis en casa Windows o incluso Apple ¿no? ¿Linux? ¿os suena? dice Sergio irónicamente que no que a ver en el mundo del hosting es súper popular es el más utilizado pero paradójicamente generalmente en casa no tenéis Linux ¿alguno de vosotros tiene Linux en casa instalado? bueno de hecho Sergio tú lo sabrás mejor que yo los Mac ahora están basados en relación de distribución Linux por debajo ¿no? realmente Mac lo que es Mac OS de toda la vida es es Mac OS pero sí es primo hermano de Linux vale no porque ahora cada vez más gente tiene Mac y sin saberlo igual tenéis entre comillas un primo hermano de Linux en el mundo del hosting es súper popular y oiréis hablar a veces de Red Hat o de Debian o de nombres que son sabores o colores de lo mismo que es Linux ¿vale? son no voy a decir marcas porque la mitad son distribuciones gratuitas o que como mucho cobran por el soporte entonces te las puedes descargar Ubuntu igual os suena también vale pero es una de las decisiones que sueles tener que tomar mucha gente cuando va a los hosters y coge un plan de alojamiento se le pregunta oye Windows o Linux y la gente contrata Windows porque es lo que tiene alojado o sea lo que tiene en casa instalado y piensa que va a tener algo que ver de relación ¿no? oye pues si tengo el ordenador con Windows mejor que mi plan de hosting sea Windows no tiene nada que ver ¿vale? son dos cosas completamente distintas es el sistema operativo en el que está el servidor y no importa para nada lo que tengas tú en tu casa que es el típico error el hosting Windows suele ser más caro ¿por qué? porque las licencias son más caras o bueno es que en el caso de Linux la mitad de las veces no hay no hay pago por licencias entonces a nosotros nos cuesta más alojar en Windows que en Linux y lo repercutimos es una decisión que sobre todo os va a venir por esa gente que os haya hecho la página web o la página web os la habéis hecho vosotros tú te lo has hecho y lo has hecho utilizando algún programa Dreamweaver directamente en HTML con algún gestor de contenidos ¿deos comers? deos comers ¿no? es un gestor de contenidos y probablemente lo tendréis en un plan de alojamiento de Linux ¿por qué? bueno vamos a ver aparte de que Linux es el más popular en el mundillo Linux suele estar asociado a MySQL a PHP ¿vale? esos son otros de los términos que probablemente oiréis bastante en el mundo del hosting solamente los he listado para que os suene esta presentación la podéis descargar luego por si queréis consultar cualquier cosa HTML es el lenguaje del que al final están hechos toda la web PHP es un lenguaje de programación que permite que las webs sean dinámicas no os voy a liar mucho es nativo de Linux al final y por eso casi todas las webs que se hacen en PHP acaban utilizando Linux Windows soporta PHP ya pero la gente que utiliza programas como Sconverse que ha mencionado aquí el amigo suelen estar alojadas en Linux ¿vale? entonces tenemos PHP que suele ir asociado a MySQL que es el sistema de base de datos y ASP que suele ir asociado a SQL Server que sería el equivalente en Windows aunque Windows ya permite PHP MySQL ¿vale? a la hora de hacer los desarrollos otra de las cuestiones que suele surgir es ¿me hago la web entera a medida o tiro a un gestor de contenidos? ¿conocéis lo que son los gestores de contenidos? tú sí porque tienes unos commerce los demás tenéis instalado alguno WordPress por ejemplo es otro gestor de contenidos yo creo que con el tiempo cada vez se van utilizando más o se parte más de gestores de contenidos pero históricamente pues ha habido muchos desarrollos a medida ¿no? de que te hacía alguien la web te la hacía de cero y que suele tener de ventaja que te hagan una web a medida ¿no? desde cero pues que tiene exactamente lo que tú quieras si tú quieres tener una funcionalidad pues yo que sé como la que tenga Amazon a la hora de hacer el carrito y no sé qué demás pues la defines desde cero es algo que es muy importante igual para tu negocio y te merece la pena hacerlo pero si lo que quieres es una cosa estándar igual no tiene sentido a veces inventar la rueda dos veces ¿no? entonces hay un montón de gestores de contenidos por ahí por el mundo vamos a ver aquí tenemos Wordpress Osunara Drupal Humla al final son un gestor de contenidos lo que te hace es una instalación básica de funcionalidad hay un montón de diseños y plantillas por el mundo funcionando puedes hacer plantillas propias o encargar plantillas un diseño para tu gestor de contenidos y hay un montón de plugins o addons para esos gestores de contenidos con funcionalidad ¿no? pues imagínate que tienes un Wordpress existe la funcionalidad de tienda para Wordpress probablemente ¿no? o existe la funcionalidad de tener un foro o de tener una galería de imágenes todo eso está ya desarrollado entonces muchas veces no tiene sentido volver a inventar la rueda dos veces y que te lo hagan desde cero ¿vale? depende yo os diría que sobre todo la decisión depende de si lo que yo necesito es algo que no está hecho y que es crítico para mi negocio ¿no? o sea es que quiero hacer algo que no está hecho no existe y entonces necesito que sea a medida pero en una gran cantidad de los casos pues se puede partir de uno de los múltiples gestores de contenidos que hay y suelen ser gratuitos había puesto un pantallazo para que os hagáis una idea de que es lo que se ve cuando estás por ejemplo detrás de un Wordpress ¿tú has dicho Wordpress tienes uno? es desde aquí controlas tu tu site ¿no? yo suelo poner pantallazos porque muchas veces cuando nunca has entrado te suena que eso va a ser algo muy misterioso y difícil de editar y cuando tú entras a cualquier cosa de estas pues es bastante parecido a utilizar un Office o utilizar un PowerPoint vas al sitio ves el texto lo escribes y es como parecido a utilizar el Word le das a guardar y ya está hecho el cambio los gestores de contenidos han dado mucha libertad tanto a los diseñadores como a los usuarios porque también para los para las agencias muchas veces el tener que hacer un mísero cambio de una línea o una rata pues se le supone tener al cliente persiguiendo le cambiam esta frase o hazme tal y a vosotros os da la libertad de poder cambiároslo vosotros mismos aparte lo que digo no tener que inventar la rueda cada dos por tres como esto va de comercio electrónico solamente os mencionaba por aquí algunas de las más habituales Oscommerce habías mencionado tú pero bueno está Magento PrestaShop Zencard hay un montón casi todos los hosters tenemos preparados nuestros planes de hosting compartido para que dándole a un par de clics te hayas instalado tu propia aplicación por ejemplo había puesto un pantallazo aquí en Arsis esto es un parte del panel de control de un plan de hosting en Arsis veis que tenemos catalogadas aquí las distintas aplicaciones pues pinchas en comercio electrónico coges Oscommerce le das al botón de instalar y pum va configuras el correo electrónico del administrador y la contraseña y ya tienes tu aplicación esto que es una aplicación con contenido que te viene de serie ¿no? esto en este caso creo que es Zencar sí es Zencar a partir de ahí te toca a ti reinarla subir tus productos cambiar el diseño meterle otras funcionalidades instalarles plugins pero ya tienes una página web de comercio electrónico en tres pasos claro que lo complicado es precisamente rellenarlo de todo ese contenido vale es una pasarela de pago y tienes que dar datos de tu tarjeta y hace que la información vaya segura se suele ver en el navegador porque aparece un candadito y se pone la barra en verde a los que no tengáis certificado SSL os diría que lo pongáis ya si tenéis una pasarela de pago porque a mí es algo que yo por ejemplo no compro si no está instalado es como uno de esos básicos que hay y no es algo que sea especialmente caro son como depende del tipo de entidad certificadora que utilices porque aquí es como todo hay varias entidades y hay distintos niveles pero por 60 euros es fácil que tengas un certificado de seguridad 60 euros a año hablo vale recomendable porque da confianza si no hay confianza no hay venta tema dominio hasta de nuevo como estamos en un tema de exportar aunque había puesto una pequeña todo el mundo sabe lo que es un dominio y todos tenéis sí que he puesto alguna mención a los dominios territoriales si vosotros tenéis pensado vender yo que es en China pues es normal que acabáis queriendo tener el dominio de China que sepáis que cada país suele tener unas normas que obliga a cumplir vale Narcis parte de ellos están registrables de forma automática y otros que si nos llamáis pues os hacemos las gestiones porque tienen ciertos papeleos o requisitos vale email marketing nosotros también damos herramientas que pueden ayudaros también a difundir el comercio electrónico esta la mención sobre todo esto es una herramienta para hacer ah no había puesto el título email marketing pero no había llegado a cambiar el texto vale y por último una que os va un poquito al pelo que es nuestra solución de tiendas online Sergio la conoce bastante bien porque le ha tocado trabajarla con el otro programa de conecta es una más de las soluciones que hay de comercio electrónico ¿cuál es la diferencia que tiene respecto a todas las que os he mencionado de CEMCartos Commerce PrestaShop y demás bueno que esta está en una plataforma que la administra Arsis con lo cual nosotros nos encargamos de que eso esté actualizado cuando tú te instalas un gestor de contenidos el tema que tienes es que bueno dentro de unos años habrá un cambio de versión de PHP o habrá un cambio habrá novedades en ese gestor de contenidos porque habrá salido la nueva versión de WordPress y tú tendrás que molestarte en actualizarla o tú tendrás que molestarte en actualizar los complementos que tengas instalados no es que sea mucho trabajo pero va sumando y si cambia la versión de PHP de tu servidor y tu versión de WordPress por ejemplo se ha quedado obsoleta y te deja de funcionar ¿no? en el caso de esta plataforma lo que hace Arsis es encargarse de que esté actualizada es otro software y las funcionalidades que tienen al final todas las plataformas de comercio electrónico son tener pasadas de pago métodos de envío podéis subir productos y demás todo esto lo tiene solamente que es más cómodo para vosotros si no queréis meteros en este tema de administración ¿vale? voy a pasar por aquí esto sería el panel de control de una tienda para que os hagáis una idea deciros que a todos los miembros del programa de Digital Export Arsis os ha puesto unas condiciones con unos descuentos bastante fuertes en el primer año no quiero ser muy pesado con esto lo tenéis en el PowerPoint tanto para nuestros modelos de tienda como para nuestros planes de hosting nos hemos hecho descuentos bueno esto es por si os decantáis por utilizar el sistema de tienda porque no lo tenéis y queréis incorporarlo esto es por si queréis hacer una nueva página web con otro cualquiera de los sistemas que hay pues bueno planes de hosting ¿vale? si queréis mejor quedarlo con la cuando os bajéis la slide utilizando estas urls podéis contratar demos de la tienda de 30 días en las que no tenéis más que dar vuestros datos pero no los de pago y que a los 30 días caducan entonces lo bueno que tiene es que si queréis alsear un poquito o conocer otra aplicación distinta pues simplemente yendo aquí tú la contratas a los 30 días si tú no quieres se da de baja si por lo que sea ojalá alguno de vosotros pues ha metido datos ha configurado algo y dice ahí va pues esta tienda me está gustando y la quiero conservar pues nada puede guardar todos los datos y simplemente nos llamas y lo pasas a pago para disfrutar de todos estos descuentos es llamando al número de ARSIS y diciendo oye que vengo del programa de Digital Export no sé qué y os los aplicarán también os quería contar que cualquiera de vosotros si quiere probar en el servicio de Cloud Builder porque sois más salseros y os gusta meteros en temas de servidores también os podemos dejar una prueba gratuita y también os dejamos una prueba de la herramienta de email marketing que es bastante interesante sobre todo es práctica a la hora de hacer envíos masivos si tú tienes una base de datos de 20.000 personas y quieres hacerle un envío a todos ellos y que ese envío vaya personalizado con el nombre hola nombre de la persona o con campos personalizados por su ciudad o con un código de descuento o demás pues este tipo de herramientas son las que permiten hacer estos envíos pues subiendo un Excel con los campos metiendo el diseño de tu correo electrónico poniendo las variables y ahí se envía y ya está prefiero no extenderme mucho más si tenéis dudas yo voy a estar por aquí por la mañana las podéis preguntar ahora si no a través de los mentores hay dos como no lo veo como no lo toco como no está mi empresa como no es real ¿vale? a ver aquí mejor me tendría que ver mis compañeros de seguridad que son los que están siempre repeliendo todos los ataques y demás pero probablemente esté más seguro ¿qué es lo que pasa? que ha habido alguna caída mítica pues creo que por ejemplo Amazon con su cloud tuvo una hace un tiempo y como afecta muchas webs pues suena mucho en los medios pero eso hablamos de una caída de servicio más relacionada con una caída de una línea de conectividad o de electricidad o de demás el tema de seguridad de tus datos por supuesto son tus servidores un estanco se trata de que los que tus datos los puedas ver tú no los demás en ese sentido debería tener los mismos niveles de seguridad que un servidor físico aislado ¿vale? si no es que esto no funcionaría y ¿sí? no sé ¿pero no es esto de contenido determinado y puede tener un servidor compartido o un servidor no lo que sí que te condiciona o suele condicionar es muchas veces el sistema operativo o la versión de PHP que quieras tener y demás pero no tú puedes tener en un hosting compartido una versión de oscomer o Zencar o lo que quieras vamos no 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 estás obligado a estar en un servidor por utilizar un un gestor de contenidos otra cosa es que imagínate que haya una configuración especial de un parámetro que quieras tener para ese gestor de contenidos que no te lo permita el hoste y que tengas que cambiar o cambiar de hoste o ponerte un servidor pero en sí tienes que tener cuidado que ese plan de hosting que ahora ya casi todos lo tienen tenga base de datos y programación y que sea la base de datos y el lenguaje de programación que utiliza tu gestor de contenidos que lo normal suele ser PHP y MySQL alguien más había levantado la mano por ahí creo detrás tuyo ¿no? ¿sí? ah abro en las tiendas online en la nube las tres soluciones que ofrecéis la plataforma de pago es completamente independiente de quien contrata esa tienda o sea si yo monto la tienda online con una de vuestras soluciones yo no tengo que hablar con los bancos para nada o sea el cliente puede pagar directamente a través de la tienda online y darse el tema de métodos de pago que no sé si lo va a explicar luego a digital sí ya me dicen que corte ya respondo esta y ya está todas las tiendas la nuestra pero también si te instalas unos commerce o cualquier otra cosa lo que suelen tener es distintas opciones de métodos de pago están los métodos offline y los online los offline son los que son hazme una transferencia en este número de cuenta o mandame un giro postal los online nosotros por ejemplo en el caso de la tienda online tenemos pasarela Servirrecy 4B en la que tú tú tienes que hablar con el banco la primera vez para que te dé lo que le llaman un TPV virtual que son los datos de dónde quieres cobrar y la contraseña y demás tú eso lo configuras en tu tienda y a partir de entonces los clientes te pagan dando su número de tarjeta y eso va a través de la pasarela del banco de turno directamente a tu cuenta no sé si es lo que querías o no luego también están los métodos de pago electrónicos tipo Paypal y demás que funcionan parecidos de hecho en Paypal puedes pagar con tarjeta sin tener el número de cuenta en Paypal vale pues ya está espero no haberos aburrido mucho y no haberos liado más todavía y para cualquier cosa la primera slide estaba en mi dirección de correo electrónico me podéis escribir si no os redireccionaré a algún compañero y si no a través de los mentores y muchas gracias te va